Las vueltas que da la vida me llevaron al extremo, al de verme allí frente al espejo, la muerte seduciéndome con el eterno descanso, quisiera poder decir que si. Ella dijo, no sufras más por amor, te llevaré al lugar donde no hay dolor, no recordarás la vida que tienes aquí sobre la tierra, de donde soy, el fuego no quema la piel, serás un alma tranquila entre todas las demás almas que perdieron la batalla. Al escucharle, solo quise tomarle la mano para que deje de punzar el pecho y le respondí, quiero el último intento, el último amor y si no funciona entonces viajamos al infinito, al eterno descanso. Una noche larga al lado de quien nos espera, morir es el destino de todos, esta vez la prolongaré, ni tan vivo ni tan muerto, quiero amar y ser amado, porque estoy harto de la soledad.